Aumentar en un 5% sus sueldos es el objetivo de las 336 personas que pertenecen al Sindicato de Asistentes de la Educación, que comenzaron una huelga tras no llegar a acuerdo con la Comdes. Este jueves realizaron una marcha pacífica, protestando contra su empleador y exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto. De lo contrario, endurecerán las movilizaciones. Ellos lo están quedando en todo el beneficio histórico que es lo que es la fiesta de Navidad, que es algo importante. Lo que es el 1 de mayo, que es el Día de Asistentes de la Educación, los cursos de capacitación, que estoy cada año capacitando para que nuestros socios suban a un cargo más alto. No quieren hablar del término de conflicto, no quieren hablar más de no, que el 1% y el 1% y se lavan las manos en la mesa y no nos dicen nada. Las negociaciones se realizan sin acuerdo desde el 11 de abril, por lo que continuarán de brazos caídos hasta lograr la aprobación de sus demandas. Porque nosotros no vamos a parar nada de esto, vamos a seguir adelante. Porque ellos nos exigen todos los años, nos exigen. Nosotros les cumplimos con ir a los colegios a trabajar, cumplimos con la asistencia, mantienen los colegios limpios, las tías llegan a los jardines, se preocupan de los niños y ellos no los cumplan a nosotros. El lunes de 9 a 2 de la tarde, los asistentes de la educación determinarán la continuidad o suspensión de la huelga, donde el principal objetivo es un aumento salarial. Hasta el cierre de esta edición, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y empleadora de estos asistentes declinó referirse al tema, dejando abierta la posibilidad de que la manifestación se endurezca.